Biografía de Pau Donés Músico español, Barcelona, 11 de octubre de 1966, Baguergue, Lérida, 9 de junio de 2020. Su nombre completo es Pau Donés Sirera. Pau Donés Sirera fue un compositor, guitarrista y vocalista español del grupo musical Jarabe de Palo. Donés nació y creció en Barcelona. Tuvo su primera guitarra cuando tenía 12 años. Junto a su hermano Mark, Pau Donés formó su primera banda, J. Anco. Band, y más tarde, Dentaduras Postizas. Donés dividió su agenda entre realizar conciertos localmente y su trabajo como agente publicitario. En 1997 Donés formó Jarabe de Palo, siendo La Flaca su primer disco, que se convirtió en un éxito comercial en España tras aparecer en un anuncio de televisión. El álbum de vuelta y vuelta se lanzó cuatro años después, y se colocó dentro del top 50 en top Latin Albums. A medida que aumentaba el apetito de España por diversas formas de música latina, africana y anglosajona, Jarabe de Palo, con Pau Donés a la cabeza las acomodó creando música original donde el rock, el funk, el jazz y el blues se fusionaban con los estilos flamenco, afrocaribeño, cubano y brasileño. Bonito, en el año 2003, los mezcló a todos y ofreció un retrato caleidoscópico de la paleta sonora de la banda. En 2009 formaron su propio sello, Tronco, y lo bautizaron con el lanzamiento de Orquesta Reciclando. En 2014, Jarabe de Palo lanzó el disco de rock funk Somos, seguido de una gira global que llevó a Pau Donés y su grupo por América, Europa y, por supuesto, España. Críticamente, el álbum fue aclamado universalmente y les valió 3 de sus 12 nominaciones al Grammy Latino, incluido el Álbum del Año, el Mejor Álbum de Pop Barra Rock, y la Canción del Año por la canción principal. La gira fue documentada por una presentación en vivo, Américas 14-15. El 1 de septiembre de 2015 tuvo que cancelar todos sus conciertos tras ser operado de cáncer colorectal. El 5 de abril de 2016 anunció a través de Twitter que se había recuperado de su enfermedad. Sin embargo, tuvo una recaída un año después. Con motivo del 50 cumpleaños del vocalista Pau Donés, Jarabe de Palo, volvió a la escena musical con un trabajo de estudio de doble duración titulado 50 palos, en 2017. En octubre de 2018 anunció que dejaría el mundo de la música indefinidamente a partir de enero de 2019. Un año después, en abril de 2020, se informó que Jarabe de Palo estaba grabando un nuevo disco, Tragas o escupes, que se lanzaría en septiembre. Sin embargo, su lanzamiento se adelantó a mayo de 2020. Apenas dos meses más tarde, el 9 de junio de 2020, Pau Donés murió a causa de la enfermedad, a los 53 años. Tragas o escupes, que se lanzaría en septiembre.